hola qué tal amigos bienvenidos a su canal hay tiro y lamentablemente se da la noticia de que la pelea entre billy joe saunders y martin murray por el campeonato peso medio o mb que posee saunders se va a pasar del 24 del 14 de abril como estaba originalmente planeada hasta el junio 23 en el auto arena en londres una pelea entre dos peleadores británicos que han estado ahí últimamente saunders ahí en el nivel élite en la división y martin murray que ya tiene bastante tiempo que tiene en estos menesteres un hombre que ha pasado entre las 160 y 168 libras ha estado subiendo y bajando y ha enfrentado a bastante buena oposición lo recordemos en su pelea que pudo haberlo catapultado a otros niveles es aquella que tuvo en el 2013 justo cuando maravilla venía de vencer a chávez júnior con muchos problemas en el último round que sobrevive casi milagrosamente ante un junior inoperante que fue por 11 rounds como el canelo chávez así y en el 12 pues casi logra la hazaña total que martínez ya no estaba totalmente al 100 de sus facultades de sus rodillas y pues una pelea que se llevó a cabo en argentina y que vieron caer al peleador inglés quien mandó a la lona a martínez y hay un fallo localista a pesar de los jueces eran por ejemplo max de luca que también es el que dio la de josé ramírez ante amirimán por dos puntos pues él vio ganar por tres puntos al maravilla alejandro rochín también por tres puntos y nicolás hidalgo por tres puntos a maravilla quien la verdad se vio ya mal en esa pelea ante un murray que iba como víctima y ya previamente había empatado con félix storm en la 160 también y después venció a max bursak quien enfrentó luego al zurdo ramírez doménico espada que también cayó ante el veneno rubio y después una derrota por knockout la única que ha sufrido en su carrera de cuatro derrotas la única que fue por knockout fue ante gennady golovkin y fue en el decimo primer episodio ya se le estaba escapando viva la paloma a triple g en monte carlo y pues lástima por murray que se fue noqueado después una derrota disputada y polémica ante arthur abraham en el 2015 y por decisión dividida y después una derrota por una amplia decisión unánime ante george groves en un compad en un combate que él también inglés venció a murray y eso fue en el 2016 y ya viene de tres victorias de manera consecutiva ante nuhul la wall gabe rosado por decisión mayoritaria allá en inglaterra también una pelea bastante polémica pero muy buena y ante arman torosian también un peleador pues no muy conocido allá en en liverpool está es un peleador armenio arman torosian total que pues murray va a tratar de hacer la la chica porque el amplio favorito es billy joe sanders quien murray ya en estos tiempos ya 35 años se ve más como un calador como un peleador que billy joe se puede lucir si lo hizo contra murray de visitante pues de local ante también local pero ya no va de visitante por lo menos ante murray pues me imagino que va a tener menos problemas que con le mío y que tampoco lo estuvo no con el mío entonces una pelea hasta cierto punto quiero entrecomillar de preparación para billy joe una defensa opcional ante un peleador que tiene hasta cierto punto nombre y es competitivo entonces vamos a esperar hasta junio 23 tiempos ahí donde vamos a estar viendo el mundial para esto la noticia la dio frank warren en en su twitter aquí lo estamos viendo que afirma la nueva fecha y todo el rollo y también joshua joshua también billy joe lanzó un tweet en el que se disculpa con la gente y con martín murray pero que deben de entender que él tiene que estar al 100 para enfrentar a martín murray y la nueva fecha junio 23 o tu arena en londres inglaterra inglaterra entonces te mando saludos me gustaría saber tu pronóstico yo pienso que billy joe debería ganar tiria por knockout pero pues vemos que no ha sido noqueado más que sólo una ocasión por golovkin pero pienso que ya el tiempo no pasa en balde el estar sube y baje de divisiones ya a los 35 años y seguir dando las 160 libras me parece que les va a pasar factura y pues vamos a ver qué pasa te invito a que te suscribas a que comentas y ya saben ánimo guerreros